El programa Consol con tu Familia brinda un escenario perfecto para que las familias de los integrantes de la empresa se unan alrededor de un mensaje de seguridad en el trabajo. 11 jornadas se llevaron a cabo durante el 2015. Pues es una parte también de apoyo a todo el trabajo que hacen nuestros integrantes, porque la satisfacción tan grande de verlos cuando llegamos a un frente de trabajo y ellos pueden tomarse una foto con su hijo, eso es una alegría muy grande. Niños entre 6 y 12 años fueron los beneficiados con el programa en 2015. También de las zonas donde trabajamos, hicimos acá en Puerto Boyacá, hicimos dos grupos en la parte de Cimitarra y pues fue algo maravilloso porque es un día de risas, de juegos. Consol con tu Familia tiene en cuenta el aspecto familiar al interior de la organización. Por esa razón los integrantes y sus hijos reciben este programa con mucha alegría. Una felicidad muy grande porque ellos nunca habían venido a un campo así y pues me siento feliz de tenerlos aquí hoy. Hoy en las actividades vimos montañas, vacas, caballos, hicimos muchas cosas. Especialmente acá tengo un diploma, me lo dieron por dibujar y por pintar bien. Para el 2016 se ampliaron las edades de los niños participantes, de 5 hasta los 14 años.